Bueno, estamos recorriendo la provincia de Javón Completa, entregando regalos a las madres que fueron agraciadas. Y esto confirma precisamente que las madres que están participando, que tienen su coleto en su casa, no lo deben votar, ni estarán participando y de inmediato recibiendo sus regalos. Me haga compañía de té, ¿para qué te ha parecido la experiencia, el tiempo de lo que estamos haciendo? Excelente. Cuando iniciamos en el Pino la reunión en la Fundación Salvador O'Gi, con el equipo Tierra Arrasada, ahora es que yo me doy cuenta que en realidad estamos arrasando, porque esto es verdad. Un 100% verdad. Cada persona que se saca, ahí no tiene su electrodoméstico. Como pueden ver, el camión de ayuda social, la unidad de ayuda social, está repleta con televisor, con estufa, con nevera, con lavadora, con todos los electrodomésticos y de buena calidad. Excelente. Todo por el líder Salvador O'Gi. También me hago acompañar de la precandidata diputada, mi hermana María Tejada, que en principio Robert tenía como sus dudas. Salvador, ¿y estos premios? ¿Cómo son? ¿La modalidad? ¿Tura que funcione? ¿Esto es real? ¿Usted qué tiene que decir, Maragada? Bueno, mi querido hermano, me siento más que halagada esta tarde. Llegar a la casa de una persona a darle un regalo que acaba de sacarse el domingo pasado, para nosotras, nosotras, satisfacción, porque realmente nos llena de orgullo estar apoyando a esa gente, a esa madre, que le llegue un regalo hacia la Fundación Salvador O'Gi. que ha tomado en cuenta esta provincia, que tanto necesitan los aguares del hogar. Y para ello ha sido una felicidad. Pero la felicidad es mía. Cuando yo doy un boleto de esto y me llaman, María, me saqué, ¡ay! Yo salto junto con ellos porque la felicidad la vivo. Así es, entonces, como pueden ver, este equipo está, este equipo de tierra arrasada, que estará caminando la provincia entera, entregándole sus premios. De mucha importancia y relevancia. Estufa grandota, lavadora grandota, equipo de música, componente grandote, freezer también, microondas de los grandes, nevera, banito, todo, señores. Todo, todo. Una bendición de Dios. Seguimos trabajando. Suba o leto, manténgalo guardadito abajo del colchón, porque si usted lo bota, no podrá recibir su premio. ¡Vamos a trabajar!